En este vídeo vamos a ver cómo preparar un usuario para que sea capaz de dotar de contenido al servidor web Apache. Tenemos el servidor donde tenemos alojado, nuestro servidor web, pero como es lógico vamos a acceder a él desde un cliente, simulando lo que habíamos en realidad. El cliente que vamos a utilizar es el Ubuntu MATE y por medio de una conexión SSH vamos a conectarnos a nuestro servidor. SSH, el nombre de usuario en este caso todavía lo vamos a tratar, luego tenemos que loggearnos con un usuario administrador y a la máquina 192.168.0.116. Como es la primera vez que nos conectamos, nos pide que confirmemos, introducimos ahora la contraseña. Si accedemos al fichero de usuarios, por ejemplo con less, podemos encontrar el usuario www.data. Lo tenemos aquí. Este es el usuario que vamos a utilizar, lo vamos a preparar para que sea quien ponga el contenido en el directorio o en los directorios de aquí, donde alojaremos las páginas web, que servirá el servidor web Apache. Como veis aquí lo que tendremos que hacer es primero cambiar el sistema, es el que utilizará, y como veis no hará falta cambiarle el home porque es justamente este directorio de aquí el que utiliza el servidor Apache. ¿Qué es el que le podemos poner? Pues podemos ponerle el mismo que tenemos en el usuario administrador admin01, que es el barrapin barra más. Para modificar este valor lo que haremos será utilizar el comando usermod con el modificador menos s. Indicaremos cuál es el shell que tenemos que utilice y el usuario. El usuario será www.data. Introducimos la contraseña y si ahora por ejemplo queremos ver la misma línea del fichero de contraseñas, en este caso podemos hacer con grep para absorber la información que nos interesa. Vemos que ya se ha cambiado el bus, el shell que utilizará. El siguiente paso será cambiar la contraseña de este, bueno más que cambiarla, establecerla porque actualmente no tiene ninguna. Para ello pues por ejemplo con sudo la contraseña vamos a poner la contraseña, la vamos a poner la que siempre la utilizamos en clase, la vamos a introducir y ya la tenemos actualizada. Por último vamos a comprobar a quién pertenecer los archivos de su home. Como vemos su home es barra barra www.www. Vamos a ver a quién pertenece este directorio. Con el comando ll o el s-l podemos comprobar que el directorio barra 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 www pertenece a root. Vamos a cambiarlo. Para ello utilizaremos el comando ch ong cambiamos el propietario, le vamos a indicar que tiene que hacerlo para ese territorio y todos los territorios que, los archivos que estén dentro de él con menos r percursivo y le vamos a indicar pues que sea usuario data, pues que sea usuario data, grupo data. Nos ha faltado aquí el decirle el directorio. Barra 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 www. Con lo cual ya vemos que www ya pertenece a data también los directorios a todo su contenido. Vemos que el directorio HTML pertenece a data y lo que hay dentro de HTML, que en este caso son los index también. Y con esto ya hemos preparado el usuario para poder acceder. ¿Cómo actuaríamos? Pues ahora ya no hace falta conectarnos con un usuario administrado, sino que lo podemos hacer directamente con el usuario que acabamos de preparar. Por ejemplo ssh www data la IP de la máquina Vamos a colocar bien la 192 168 0 116 Ahora vemos que sigue funcionando. Introducemos la contraseña y vemos que ya estamos en el servidor. ¿En qué directorio estamos? Pues www comprobamos que estamos en bar www y aquí ya podemos realizar los cambios de una forma cómoda. Si queremos hacer los cambios por ejemplo desde el sistema gráfico del cliente como hemos visto en vídeos anteriores podemos acceder a conectar con el servidor introducir su dirección IP indicarle el protocolo ssh la carpeta barra bar barra www nombre de usuario www data la contraseña que ponemos siempre le decimos recordar el contraseña para que lo que te utilicen más veces añadimos el marcador y podremos poner por ejemplo data arroba 100.268 o vean data en servidor cuerpo conectamos y ya vemos que tenemos creado aquí el enlace para poder acceder cuando lo deseemos y tenemos acceso como vemos a el contenido del servidor aquí podríamos utilizarlo también con el bio con poder utilizar pues herramientas edición de texto pero gráficas que nos dan pues alguna ventaja más este es un vídeo de román carciller profesor de informática de enlace nos vemos en el video de enlace el video de enlace Gracias por ver el video.